Sale raza, presentando algo inédito, ya por nombre de compa Cruz, hice más o menos así, márcale compa Cris Compa Dani, compa Jaciel, saludadas a mi hijo Me les voy a presentar, cuando la vida me dio potazo, les supe atorar Nadie creía en mis bocas, tuve que callar, envidioso siguiera hablando, no más por hablar Yo solito tuve que chingarme para progresar ¿Cómo dice? Me dice en el compa Cruz, en mi rampa voy pasando por las calles de Chicago Un gallo siempre forjando, la familia va primero, ese morro me gustó el dinero Nunca tuve nada, solamente determinada Agradecido estoy con mi Dios, a mi morrito salvo Y ahora andamos mejor, por él estoy donde soy Me dice en el compa Cruz, en mi rampa voy pasando junto con todos mis hermanos Mis metas voy logrando, el que no arriesga no gana, envidiar no sirve para nada Me despido, me despido, me verán, en mi rampa diario pasar Me dice en el compa Cruz, en mi rampa voy pasando por las calles de Chicago Un gallo siempre forjando